Tenía mucho tiempo que no me sentía que me quedara sin potencia, ¿sabes? Porque sí tenía ideas. ¿Sabes qué? Kane no se quedó sin potencia. La Red Bull Internacional. Salvo al queso. Tenía mucho tiempo. Hey yo, coleccionante del Flow. Estamos aquí en Gaviray Show. Otro día más rechonado totalmente en vivo. Vamos con Asesino que nos cuenta cositas varias y que está dentro de la nave con varios videos, pero nos habla muchas cosas. Así que aquí vamos a estar viendo a ver qué es lo que vamos para allá. Para ti, de tus batallas, bueno, tú que la viviste, ¿cuál fue la batalla más difícil de ganar? O que tal vez la perdiste, ¿cuál fue la más difícil? Yo creo que esta última que tuve con el chute fue muy difícil porque en la réplica tenía mucho que no me pasaba que en una réplica se me apagara el motor, ¿sabes? Como que pasé las primeras dos rondas y dije, a huevo, ya le gané, ¿sabes? Ya chingó a su madre, dije, ya valió verga, pum. Ya no me preocupo más. No la llevamos. El asesino no pierde tiempo para lanzar su fundiga. Aquí lo que él quería decir era, mira, ¿sabes qué? Yo pensé que había ganado y me dieron una réplica y tal, ya estaba frito. Y de repente veo y réplica. Y dije, chingó a su madre. Dije, bueno, pues ahorita qué le digo, ¿no? Ahorita qué se me ocurre. Y pues ya, y él supo manejar bien las cartas, los argumentos. Y a mí se me, se me, aparte de que me tocó abrir y a él cerrar. Es como que tú haces el golpe y el otro responde. Pues lo hizo, supo cómo manejar las cartas, ¿sabes? De esa batalla. Y pues ya, yo fue como que me quedé sin gasolina y dije, chale. O sea, ahí sí me sentí como que tenía mucho tiempo que no me sentía que me quedara sin potencia, ¿sabes? Porque sí tenía ideas. Ah, ¿sabes qué? Que no se quedó sin potencia. La Red Bull Internacional. Salvo al queso. Tenía mucho tiempo que sí tenía ideas. Pero no tuve con tu, no, no, ni siquiera potencia. O sea, contundencia. ¿Sabes? Como que no, mis golpes no. Oye, no la cambias. Tiraba golpes, pero no conectaban. ¿Y se llevan bien ustedes? Pues no tanto, no tanto. Ahorita no. Qué loco. Esto fue una, yo estoy segurísimo. Obviamente estoy segurísimo, pero hablando desde la ignorancia. Esto es una como, una disonante, una paradoja disonántica. Pero o sea, algo me dice a mí que esta relación la mató la trama del freestyle. O sea, es que si tú le preguntas por qué es tan molesto, ninguno de los otros te sabe responder. Simplemente la trama del freestyle arruinó esta relación. No sé, por un lado siento que también es beneficioso para que se sigan llevando la mala y no sigan dando batallas más sangrientas cada vez. O sea, siento que lo mejor que le puede pasar al freestyle es que no se la lleven bien. Pero no sé, yo siento que no tienen motivos ni razones. Yo siento que simplemente han sido puro lore. Que si este dijo una entrevista aquí, que si aquel dijo allá, que si tal, 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 tal. No tan destinado para allá. O sea, es que se la lleven bien sería aburrido, la verdad. Porque uno pensaría, o sea, ustedes son los dos. Antes sí éramos muy compas, antes sí éramos muy, muy compas. Pero como que todo este año no, no tanto. ¿Y a qué se debe eso? Pues... El loco buscando view y no sabiendo cómo hacer la pregunta y... ¿A qué se debe eso? ¿Y a qué se debe eso? Pues es que yo cuando batallo, pues soy como más... Yo cuando hablo con ustedes, por ejemplo, pues no estoy como asesino, ¿sabes? O sea, ahorita entré un poquito a... Es que yo siento que él no debería separar eso, cabrón. Siento que él debería ser asesino siempre. Siempre, siempre. Obviamente, uno sabe cuándo está hablando de su vida privada, ¿no? Desde la perspectiva de Mauricio. Pero es que siempre debería ser asesino. ¿Por qué ustedes creen que yo estoy viendo esto? Por asesino. O sea, no por Mauricio, por asesino. O sea, ¿por qué tú crees que ellos lo invitaron para esa entrevista? ¿Por asesino? No por Mauricio, fue por asesino. Y todo lo que él mueve es por asesino, cabrón. Y yo siento que mientras que las cámaras estén prendidas, él debería ser asesino, cabrón. O sea, mientras que él esté participando. No, obviamente, no es que si te van a grabar y tú estás por ahí almorzando con tu mujer, tienes que transformarte en asesino, ¿no? Hace la enciclopedia. ¿Qué no ves que estoy comiendo? Y lo mandas a volar. Pero es este tipo de cosas. Yo soy asesino, cabrón. Y, por ejemplo, ahorita, él sabe lo que tiene que decir asesino. Porque asesino, si es capaz de decirle a Chuty una tarima falso campeón, que lloró un español de Shed. O sea, también lo podría decir ahí en la entrevista. Y es lo que acaba de hacer ahorita. Así Chuty como todo el tiempo se está quejando. Su fandom también anda en eso y tal. Pero si se lo dice una tarima rimando, ¿por qué no se lo puedes decir aquí? Es asesino. Es lo que piensa. Por eso se lo dice allá. Y vamos a ver cómo le explica aquí. Pero mira que ahí le va a decir como un poco como de que mira, aquí ahorita sí está un poco mal. O sea, ahorita entré un poquito a asesino cuando empecé a hablar de esto. Pero realmente yo cuando hablo, pues te hablo normal, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿no? Pero pues ya... Claro, claro. No vas a llegar. Buenas tardes. No has entendido. ¿Qué soy? El mal perdedor. Dale, que se ha parido. Obviamente eres Mauricio. Si llegas a la buena tarde, todo eso. Y dicen, ok, va a empezar la batalla. Este es el promocional de la batalla. ¿Cómo están? Ah, pues yo aquí. Todos estos que están aquí, no me llegan a los talones porque yo soy lo mejor y les voy a ganar. ¿Tú qué? Perdiste esta batalla, ¿no? Ok. Claro. Y el chuti es como que, ay, no, por favor, apláudanle a todos. Todos nos merecemos un lugar en esta escena. Abracémonos. El freestyle debe ser un espacio seguro para expresar nuestros sentimientos, ¿sabes? Y pues yo soy de que a mí fórmense y díganme cuántos son para no contarnos. Polan todos, ¿sabes? O sea, yo soy así. No, y así deberían de ser todo. Sin necesidad de exagerar. Ni, mira, por ejemplo, olvidé con el que está haciendo trastalquín ahorita porque el público lo esté pidiendo. Siento que no es real a sí mismo, cabrón. El que esté sobreactuando, sobreexagerando personajes porque es lo que se está demandando, está mal, cabrón. Porque ese no es el camino. El que lo ha entendido sabe que simplemente es ser él, ser original, tener personalidad. Y eso es tener personalidad. O sea, eres asesino. Por ejemplo, Javier dice, no, pero hay entrevistas donde uno quiere ver a Mauricio. No creo, eh. Yo creo que ustedes quieren ver a Asesino contar cómo es su vida como Mauricio. Creo que quieren ver al mismo Asesino contar, no, sí, o sea, yo en mi casa vivo así, 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 así. Yo te apuesto que ninguno de ustedes ha estado pendiente de qué le pasó con lo de la silla, ni le ha mandado un centavo, ni le ha escrito, hey, ¿qué pasó, campeón? Te mando paliguprofeno. O sea, ninguno. Hay que ser sinceros, cabrones. Por más que si haya gente que se preocupe por él, se preocupe porque es asesino y es lo que, es ese ídolo, cabrón. Y obviamente uno tiene que tener esos momentos donde se paran cuando uno habla con los pies en la tierra sin necesidad de estar en un personaje loco. Pero creo que uno tiene que aprender también. Si te están preguntando por otro freestyler, tú eres un freestyler, ¿sabes cómo tienes que responder? Por un tal, ¿me entiendes? Se supone que es un rival, sea alguien que en cualquier momento te lo vas a cruzar por ahí. Y también entiendo a las personas como Chuty que no quieran entrar en ese juego, también es totalmente válido. Es su forma de ser. Creo que también termina reflejando un personaje. Incluso por eso a Chuty le decimos Dios y asesino le decimos el diablo. Es por lo mismo y al final siguen siendo parte del juego. Pero es que lo que hace Chuty también está bien. El no querer entrar en ese juego le da a su personaje, le da a su estilo y su originalidad. El tranquilito, el más deportista, el más atreste, el sano. Yo me acuerdo que en la rébole internacional donde yo estuve, estuvo Chuty también. Yo me acuerdo, esto no sé si lo puedo contar, pero recuerdo claramente que Chuty un día antes de la batalla se cambió de habitación, weón. Chuty, un día antes de la batalla se cambió de habitación simplemente porque, bueno, teníamos un desastre en ese hotel. La mayoría de los que estábamos ahí de novato estábamos de choque en el viaje de mi vida. Y eso eran reuniones en esas habitaciones y tome y fome y bochinche y rapeadera y cypher y habladera de paz hasta las 5 de la mañana. Y, mano, Chuty el último día dijo que esto loco no me van a dejar descansar. Cambio mi habitación que mañana tengo una fecha importante. Y pierde con Genki One. Pero eso. Y no está mal, ¿me entiendes? Porque no lo dejábamos dormir, cabrón, lo molestábamos. Nosotros los que estábamos equivocados pensando que la olla era un nesti. Pero es un loco tan enfocado que eso hizo. Eso era lo que teníamos que hacer y es un tipo es su forma de ser, ¿me entiendes? Es su personalidad, es su originalidad, es su estilo y eso es lo que hay que hacer. Hay que hacer cada quien ello. Asesino no hace esto porque lo obligan. Él le gusta eso. A mí también me gusta. O sea, eso de que si somos rivales te puede decir una tarima o algo, aquí también te puedo decir no basta, Chan y yo nos insultamos en el freestyle fuera de una batalla también por ahí en redes siempre nos estamos tirando nuestras puyas y nuestras puntas porque nosotros sabemos lo que somos y lo que es y freestyle que comparta conmigo sabe que yo soy pana y tranquilo no soy busca pleito ni busca problema ni tóxico pero en este mundo y yo el freestyle lo que tengo que decir lo digo como Gaviria si alguien tiene un problema lo resolvemos una tarima y ya, eso es lo que tiene que hacer asesino también y cualquiera. Más que todo esto va para la gente que no ha entendido esto de no es que exagerar, no es que te vas a poner en una cámara no esto a querer exagerar todo es tratar de ser lo más original posible y ser sincero contigo mismo y saber que si tú estás en una entrevista y te están llamando por ser el freestyle que eres habla como el freestyle que eres ay que piensa de este a ese le gané la otra vez se nos lleva vida puras metriquitas preparadas papá ya está yo soy así y por eso yo soy el mejor y la cultura y por eso yo soy raperos y como van a ser que yo soy raperos ellos prefieren streamear y jugar no, tampoco así que pasa pues hay raperos que streamean asesinos esa no te la perdonan la cultura del rap es así también sí, pero ellos no son raperos pues cómo van a saber si ellos no son raperos ellos son freestyle ellos prefieren streamear y jugar videojuegos que salir a rapear o ir al estudio a grabar una canción ¿sabes? entonces pues por eso no entienden el pedo yo soy el que he estado revolucionando ese pedo de que haya confrontación directa entre los participantes porque si no todos son ay mi compañero es muy bueno lo admiro qué guapo es qué sonrisa míralo solo me ofendió la de streamer pero después cuando dijo que ni van para el estudio dije bueno es verdad yo ni voy para el estudio pero es una realidad eso que acaba de explicar así si no es una realidad y que eso es mentira que todos nos la llevamos bien eso es mentira cabrón eso es mentira mira el filósofo yo me la llevo bien con el filósofo me la llevo bien pero él sabe que competitivamente siempre lo quiero eliminar él sabe que siempre tenemos pique ¿me entienden? y que vamos a huevos nos queremos esprender ahí en candela rimando cabrón pero hay muchos oficiales con los que ni me la ni hablo con ellos porque tengo que salir un video no, sí al final aquí no, así ni siquiera lo conozco ni me la llevo con él la única vez que hablé con él fue para tirarle rima ni para insultarlo o sea siento que te voy a entrar más en ese campo sin necesidad de cruzar la línea de toxicidad no tenemos que odiarnos como te digo no tenemos que odiarnos cabrón simplemente saber de qué va todo esto a la luz pública que haya confrontación directa entre los participantes porque si no todos son ay mi compañero es muy bueno lo admiro mucho ay quisiera qué guapo es qué sonrisa míralo no, o sea a mí me enferma ver eso eso me acuerda mucho una rima de con force eso me enferma te quiero poner una gold level que tú le decías que tu lugar no es aquí en tu casa celebrándome mis rimas sí, claro y force es de mis mejores amigos ¿sabes? o sea eso, eso, eso el B no, no de verdad es su mejor amigo tampoco así más no sabía pero eso me entiendes no lo tienes que odiar no lo tienes que odiar simplemente saber lo que tú eres en tu casa celebrándome mis rimas ya está claro y force es de mis mejores amigos ¿sabes? o sea no hay pedo pues o sea yo con los que más me tiro es con los que más tengo pedo pero siento que esta vez el chute y como que no agarró el pedo eso o no sé o a lo mejor estaba pasando por algo personal él y no no lo agarré en un buen momento pero pues todos pasamos por cosas o sea no entendió que era parte del espectáculo claro se lo tomó personal porque yo vi en una entrevista que dijo que que él dio una rueda de prensa y que luego yo dio una rueda de prensa y dices wey pues yo yo hago publicidad de mis canciones cada tres meses ¿no wey? o sea en ese momento era publicamos una canción con Jera ah claro ajá 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 y chute también mencionó es que como que habían pasado cosas desde que él empezó su camino a la real internacional como que ese sí no venía saboteándolo con detallitos ¿no? o sea en ese momento era y una fue esa ¿no? la rueda de prensa y en una entrevista él había hablado de mí y me preguntaron sobre eso que había dicho y yo contesté ¿no? a él le preguntaron que qué opinaba de la comparación que hacían conmigo y él dijo no pues él tiene tres cinturones y yo ninguno este si yo tuviera esos tres cinturones a lo mejor no habría comparación con es que eso fue increíble es que eso fue increíble de chute esta es de las mejores que le he escuchado a chute no me cae a ese asesino pero esta es de las mejores que le he escuchado a chute ¿qué opina de que tu y asesino están los mejores y tal ¿quién es el mejor? y loco dijo pues él tiene tres cinturones y yo ninguno quizás si yo tuviese esos tres no hubiese discusión mamá wey eso está duro eso está duro porque imagínate se están comparando con un loco que ya tiene tres tú sin tener ninguno verga está duro ese estuvo muy cristiano Ronaldo la comparación que hacían conmigo y él dijo no pues él tiene tres cinturones y yo ninguno este si yo tuviera esos tres cinturones a lo mejor no habría comparación con él y yo dije pues también si mi si mi tía tuviera ruedas sería bicicleta ¿no? pues así no son las cosas ¿no? aquí están mis tres cinturones y pues los de él pues verga pero el asesino se pasa claro y le dice coño sí pero opte a los tres cinturones primero pues pero pues así no son las cosas ¿no? aquí están mis tres cinturones y pues los de él pues ahí esperemos que un día lleguen ¿no? que rica entonces como que le dice que se va a enojar pero pues no sé por qué si yo todavía cuando fue a cuando fue a la nacional iba a decir asesino ponte los patines tan claro porque es que en Venezuela decimos ponte los patines para que me alcances es un dicho es una canción iba a decir asesino ponte los patines pero ya sé si no anda sobre pero pues no sé por qué si yo todavía cuando fue a cuando fue a la nacional yo lo felicité lo grabé acá de que ah está ganando el campeón y que vamos chute y así y todo bien o sea salimos a cotorrear salimos de fiesta y ya que llegó el mes de la batalla este no es que él ha estado hablando mal de todos no es que él él ha estado hablando mal de los competidores y que no sé qué y me empezó a tirar así un chingo y de que yo era una mala persona y de que no que asesino se comió a Mauricio y que dije güey si ni te veo ni te veo en el año te veo dos veces al año que estás hablando mamada yo dije yo creo que se lo comió el hecho de que lo compararan tanto conmigo y que cada que hace algo le dicen sí pero asesino es mejor que pues se enojo conmigo pero pues yo qué pero yo qué esto no está me quedando se enojo conmigo yo qué claro es que por un lado aquí puede haber un error de asesino y que quizá también se está tomando muy personal la actitud de Chuty y suponte que Chuty te mete en su personaje marico es puro trastal que me entiende ha hablado mal de todo que puede ser parte del personaje de Chuty es lo que le pero si no lo dices es porque ya se puso tensa la relación ellos saben ya que hay algo hay mucha tensión en la relación ya que no se la llevan bien ya que ya no están que pues se enojo conmigo pero pues yo qué bueno mamá llegaste aquí esperemos si hay más cosas para sacarle al 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 video pero nada muy buen video muy buena entrevista que ahora no yo no estaba y voy a estar subiéndole el clip no sé qué clip acaban de ver pero el que acaban de ver dejen like su comentario su compartida y unirse a la Gaby Manía yo pienso seguir no sé por qué no me ignoran a mí si yo pienso seguir yo pienso seguir